Luego del primer triunfo en la apertura nacional empezó este lunes con otra buena noticia. Iván Alonso, Álvaro Recoba, Rivaí Rodríguez y Santiago Romero estuvieron en la cancha número uno de los céspedes trabajando con pelota con previo paso por el gimnasio. La jornada tuvo también un movimiento regenerativo para los que jugaron ante el tanque Sigley y los que no lo hicieron se movieron en espacios reducidos. El plantel tuvo dos ausencias, la de Gastón Pereiro y Rodrigo Amaral, quienes están afectados a los trabajos de la selección sub-20, permaneciendo allí hasta el miércoles inclusive. De esta manera, el plantel dirigido por Álvaro Gutiérrez ha empezado la semana que tiene como objetivo el partido frente a River Plate por la cuarta fecha del certamen, en la que no estará Diego Arismendi, quien llegó a la quinta tarjeta amarilla.